Hola, ¿qué tal? Extraño desconocido. No te conozco de nada, pero voy a hablarte. Bueno, a algunos de los que están al otro lado sí que los conozco, ¿no? Porque hay gente que ve mis vídeos que obviamente los conozco, pero la mayoría no os conozco. Te conozca o no, quiero desearte algo para este 2014 que ahora va a empezar. Para el año nuevo, te deseo de todo corazón que la cagues. Que la cagues mucho. Que te equivoques mogollón. Esto solo puede significar que has arriesgado un poco. Claro que siempre puedes, eh, no hacerme caso y no equivocarte en todo el año. Vale, puedes hacerlo en tu puff de confort, te acomodas ahí y ves todo como pasa y no pasa nada, está comprobado, está testado, que es efectivo. Pero yo no te desearía nunca esa muerte en vida, primo. Te deseo un año de errores. Un año de morder mucho más de lo que puedes masticar. Un año de perderlo todo por un arrebato. Un año que he visto dentro de cinco te preguntes, pero ¿cómo pude hacer eso yo? Y te dé toda la risa. Tranquilo, descuida, porque de carne de cañón, de pilotos automáticos, de personas con raíles imantados vamos sobradetes. Te deseo de todo corazón que este año metas la pata hasta el fondo muchas veces. Quiero que quieras sin filtro, que avances sin filtro, que trabajes con pasión en cosas inútiles e infructuosas y que te comprometas con tus fallos. Cágala mucho. Vive, coño. Feliz 2014. Case, coño. Feliz 2014. Gracias por ver el video.